ok muchachos como están bienvenidos a la clase de geometría descriptiva ahorita vamos a voy a presentar lo que es la gráfica solar de mi zona prácticamente prácticamente nos quedan dos clases creo que es el miércoles nos queda el martes y viernes el martes y el viernes tenemos que terminar nuestra gráfica solar que viene siendo este ejemplo y ahorita yo se los voy a explicar paso por paso nada más vamos voy a explicar nada más una dos tres hasta la 4 para que nos queden una dos tres y finalizamos el 4 ok ya realizamos nuestra gráfica solar de las estaciones espero que sí que les haya servido porque esta es la clave que vamos a utilizar porque el primer paso el primer paso tenemos que sacar nuestras coordenadas en este caso yo lo saqué de tequila porque yo soy de aquí tequila ustedes saquen de su zona como lo pueden sacar ok se tienen que ir a google google map yo lo tengo acá está aquí está google google o lo pueden sacar por medio de su celular ahorita que habrá ahorita que habrá él el google map ok entonces nada más se ponen en su zona y pueden sacar las coordenadas estas son las coordenadas y ahorita que habrá ok ok ya está entonces yo aquí le pongo tequila ok ya está exactamente el lugar de la zona ok aquí está tequila supongamos que todo está esta es mi zona entonces si yo me pongo por ejemplo en esta casa si yo me pongo en esta casa se fijan aquí en la parte de abajo me parece las coordenadas 20, 52 20, 52, esa es la zona toda la zona detectada es 20, 52, no se mueve nada más los minutos y segundos entonces 20, 52 nos vamos a autocad 20, bueno aquí es 20, 74 sale, pero es 20, 52 en la zona, no? entonces otra vez nos vamos a google 20, 52 con 38, 20, 52 ok, aquí 20, 52 entonces ustedes lo pueden sacar del celular 20, 52, ahí está y yo, pues yo soy del 10 de diciembre ustedes pongan la fecha de su cumpleaños si, entonces yo le puse a las 14 horas ustedes lo pueden poner a la lo pueden poner a las 12 ok lo voy a dejar así como está o sea, me refiero a que ustedes pueden ponerla ahora puede ser a las 7 de la mañana a las 8, bueno a las 7 de la mañana no porque sale muy está muy oscuro bueno, ahorita en esta época pues está claro el sol sale a las 6 y media pero a partir de las 8 en adelante 8, 9, 10 con qué fin para ver la sombra la sombra varía con respecto al norte entonces norte, sur, oriente, poniente entonces el sol está así ok, entonces la primera la primera parte que tenemos que hacer tenemos que hacer una línea yo les doy las medidas mide 5 5 por 5 por 10 5 por 10 entonces este se llama vertical perdón, horizontal y vertical esta es la línea de tierra esta es la línea de tierra y esta es la área vertical y aquí le estoy poniendo la orientación norte, sur, oriente y poniente ¿sale? y estos son es m' la misma pero es la m' horizontal y vertical bueno, esta es vertical vista superior o frontal como quieran y esta es vista horizontal que es la vista superior ¿sí? ok y luego el siguiente paso vamos a inclinar una línea 21 grados ¿cómo pueden hacer esta línea? ok una vez que hagan esta forma entonces marcamos una una polyline aquí lo voy a poner hasta acá para que lo distingan y lo voy a girar aquí lo giro lo doy hacia arriba y le pongo 21 grados ¿vale? ese es ese es por default 21 grados ah le van tiene que poner menos le damos giramos le agarramos este punto le damos menos 21 grados ¿cómo le pone? menos y le ponen 21 nada más no le pongan los grados nada más menos 21 y le damos enter y prácticamente nos da la línea ¿sale? y ese se llama línea E sí estos son claves nada más puede ser eje ¿sale? ok esta se pasa igual y luego enseguida sacamos ahora sí nuestra del 21 vamos a sacar 23 y 23 que también es es por default ¿sí? 23 y 23 esa es una constante el 21 es una constante y el 23 también ¿sale? entonces hago otra polyline y aquí aquí lo voy a lo voy a quitar este para que me pase un poquito ahí está y aquí lo giro lo giramos y le damos 23 ese es positivo 23 y me da la línea ¿se fijan? y la otra lo que pasa es que si yo le pongo ¿por qué me pone separada la línea? porque trae minutos grados y minutos ¿cómo pueden sacar grados y minutos? se van aquí le dan con el botón derecho déjenme ver si nos deja es creo que es hasta el final a ver si es cierto aquí decimales no aquí este me dice un límite bueno nos vamos a notarte y vamos a ver estándar ok le damos aquí bueno y le damos modificar y luego de modificar nos vamos a hasta el final déjenme ver si aquí aquí le ponemos varios decimales grados grados y minutos gradianes déjenme ver dónde era simetría creo que es este unidades es que está en inglés ahí no está en inglés es no no si es aquí grados y minutos radianes grados y minutos creo que es ahí vamos a ponerlo hasta aquí déjenme ver si es ese no 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 estos son grados entonces nos regresamos modificar y lo dejamos en decimales aquí está minutos y segundos vale ok ahí está 23 16 12 por eso me da no me da exacto si lo voy a dejar así y luego hacen lo mismo hacen el mismo procedimiento nada más que a este le van a poner negativo si a este lo giramos otra vez lo giramos y le damos negativo menos 23 16 12 no es que me faltó el punto ok le damos girar le damos menos 23 punto 16 12 ahí está entonces ya que tengamos ya que tengamos ahora sí nada más este tiene que ser punteado y también punteado no esta es la F esta es la D tal como está aquí hay que realizarlo este se pasa igual vale entonces el siguiente paso piense bien el siguiente paso como ya tenemos esta línea esta línea y esta línea y vamos a hacer una una pequeña escuadra la medida suficiente para que aquí y así se sacan una línea y lo mueven lo van a mover y lo lo van a poner a a ver cualquiera cualquiera de estas líneas o sea si se fijan cualquiera de este punto puedo ponerlo ahí bueno ponerlo ahí donde ustedes quieran y lo vamos a girar si lo vamos a girar y lo vamos a girar con respecto le damos referencia otra vez iré selecciono le doy enter agarro este punto referencia agarro este punto con este punto y lo pongo a que sea paralelo a ver si puedo quitar esto ok como como puedo hacer como puede marcar una línea paralela permítenme ok se fijan si yo agarro una línea me va a marcar un cuadro ahí está si se fijan o sea si yo sigo una línea me lo marca como una x le sigo y me va a marcar un cuadro ahí entonces lo tenemos que mover ahí ¿sale? lo giramos referencia le decimos que de aquí aquí me lo pongo aquí ok fíjense bien voy a borrar esto yo esta la puedo mover con este punto aquí esto no importa la posición si me doy a entender ustedes ponganlo donde quieran en este caso lo voy a poner ahí ahora si se fijan aquí esta línea esta línea se cruzó con la f y la vamos a marcar una polyline de aquí hasta donde te dé el cuadro miren solito se les voy a poner el cuadro si no les pone el cuadro es que acá no está aquí aquí deben de estar activados todos me voy a objetivo tengo que estar seleccionados todos si no están seleccionados todos significa que van a batallar pero ya con eso ya no batallan si entonces me faltó poner esta línea esta línea como ponen esta línea fíjense bien porque esta línea me faltó poner la pp aquí si yo agarro esta línea y le digo copiar y lo coloco aquí fíjense bien de aquí aquí lo voy a girar si lo voy a girar y si se fijan ustedes pueden girarlo esto no importa los grados ah no perdón perdón tiene que estar girado con respecto a a esta línea si me doy a entender miren lo voy a borrar así quedó entonces voy a copiar esta esta copy lo copeo y lo pongo aquí y una vez que lo voy a copiar lo selecciono lo giro le digo referencia de aquí aquí lo tengo que poner aquí y se fijan ya se acomodó si ok ah perdón ahí está entonces ya que tengamos esta y ahora si hacemos la que estaba aquí si que donde se cruza se baja este se va a llamar a prima y b prima si este se llama caja la que hicimos este se llama caja sale entonces lo que lo que hicimos fue realizar esta cajita vertical caja este se queda igual esta se pasa igual sale hasta aquí hasta aquí lo voy a dejar para la siguiente clase vamos a ver estos tres entonces entonces por lo pronto tienen ustedes que realizar una dos tres cuatro es tan fácil aquí aquí no se espero que no se me enreden porque hay que sacar esta caja con esta inclinación aquí tiene que ser 90 grados si no tiene 90 grados están mal de aquí aquí debe tener 90 grados aquí también tiene que ser 90 grados si si no está a 90 grados se refiere está están mal si aquí también debe ser 90 grados aquí aquí debe ser 90 pero bueno aquí se pasa un poquito porque está mal esta línea esta línea debe estar acuérdense que tiene que estar al cuadro deja borrarlo entonces este puede ser al cuadro o bueno lo único que puede hacer es copiar copy y este lo pongo aquí y ahora si tiene que ser 90 grados ah ok ok se supone que si este está a 90 grados no no está a 90 grados acuérdense que para que esté a 90 grados tiene que ser una línea aparte así y este tiene que ser a 90 grados miren entonces si esta si esta la pasamos por acá donde les dije la posición aquí así esta la giramos tiene que ser preciso señores ah ya vieron donde fue el error hay que tener mucho cuidado en acomodar la línea por eso no es de 90 grados entonces lo giramos le damos referencia de aquí de aquí de aquí aquí le damos aquí aquí está ya vieron la diferencia una en la otra deje de ver cuál es el bueno este es el mal este es el bueno ahora si me va a dar los 90 grados por default que tal tiene que ser 90 grados si no está 90 grados está muy mal ahí está 90 grados 90 grados 90 grados 90 grados si este ya se lo saben este ya saben con dónde saca estos este es por default 23 16 23 16 teníamos acá 20 52 ok chavos fíjense aquí hay un pequeño error este este es por default 20 43 ok este debe de ser 20 52 se acuerdan que era aquí teníamos este está bien 23 23 23 23 grados 23 23 pero este este es el de su zona este es este va a ser el de su zona si esta esta va a ser el de su zona lo voy a poner aquí lo voy a poner aquí tequila espérenme ok si ustedes si ustedes si ustedes tienen el dato completo aquí es 20 20 grados que no me deja aquí es 52 20 grados 52 52 minutos ok miren lo que vamos a hacer es agarrar este bueno aquí acuérdense que es 20 52 entonces marcamos una línea recta ahí si lo giramos menos 20 punto 52 20 punto 52 ahora si este de aquí aquí 20 52 tiene que ser tiene que ser 20 52 voy a borrar este miren la línea esta acuérdense que la tenemos que levantar girar menos 20 punto 52 ahí está y la marca 20 31 eh a ver tenemos que cambiarle 20 52 es 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 a ver si lo puedo alterar porque la línea si son 20 52 aquí es ok ya está 20 grados 52 coma 52 minutos ahí está 20 52 esta línea esta línea es 20 52 es la que vamos a marcar en color rojo ok no se me enreden lo único que hubo lo único que cambió fue 20 52 20 44 que es la la de la de tequila sale entonces de mi parte es todo fíjense me voy a regresar como lo tenía ahí está 20 52 sale entonces ese es el procedimiento y espero que les haya servido nos vemos hasta la chau